Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Ella se deja sentir dentro del club, hey DJ repítame la canción, todos la quieren pero es conmigo, que se queda bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza, está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea. Le está gustando y no quiere que lo sepa, pero tu mirada no me engaña, y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ repítame otra vez, que con esta canción la encontré. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y acerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te salgo